Leopoldo López Como repito, nosotros estamos bajo un régimen socialista, izquierda carnívora en el poder, izquierda vegetariana haciendo de oposición, el mismo objetivo de mantener al país un vídeo de la miseria. Entonces, hoy cuando el país está viendo este proceso de estabilización de la tiranía, de normalización del absurdo que vive Venezuela, es muy importante que el país entienda que esto se logró gracias a su voto, gracias al haber votado por los camaradas de gobierno una y otra vez. Gracias por haber votado por los socios de la Internacional Socialista, por todo ese pensamiento armado en nombre de la justicia social y el progresismo. Entonces, asuma su responsabilidad porque es su culpa, entiéndanlo. Pero ahora vamos a la otra parte, esa realidad de que un personaje como Leopoldo López y toda esa estructura siga mancillando la voluntad de todo un país que quiere libertad. Porque eso no vale entenderlo, eso hay que entenderlo y quizá vamos, perdón a Jenny, a llevarlo a un punto más grande porque va a marcar mucho de lo que nos viene a enseñar. Si algo puede haber enseñado todos y cada uno de estos años es la increíble inutilidad absoluta y estructural, completa y que golpea de cada uno de estos organismos internacionales, de cada una de estas declaraciones, de cada una de estas preocupaciones o estas acciones de carácter diplomático multinacional. Son no solo inútiles, van contrarias al deseo de libertad de Venezuela y son todas protagonizadas por la misma estructura que hizo vestir de democracia esta desgracia y son todas protagonizadas por la misma estructura que decidió brindarle su apoyo a la administración de Biden para la campaña. Por la misma estructura que se siente muy cómoda con una administración como la de Zapatero, como la de Zapatero, como la de Sánchez en España, que se siente realmente identificada con cuanto movimiento socialista y el mundo. Entonces, por supuesto, eso va a ser contrario a los deseos de libertad de la nación. No existe. Y esto es muy importante, entonces, pasar de ahí de la estructura política como tal que acciona gracias al voto de la gente a la estructura comunicacional y académica del país que ha usado a la gente como le ha dado la gana para lograr esta medida. Si algo tienen que haber dejado estos últimos años es entender que todo el que le habló al país de cada una de estas estupideces de cartas democráticas, soportes del Parlamento Europeo, TIAR, mil once, mil veintipico, R2P y cada una de estas pendejadas no funcionan frente a un proceso de izquierda porque todos esos organismos son dominados por gobiernos de izquierda. Todos esos organismos multilaterales fueron creados por estructuras de izquierda, son topados, tomados, captados por estructuras de izquierda para hacer la realidad que estamos viviendo, que no solo altera a Venezuela, sino altera a todo el mundo. Entonces, que esta gente que ha hecho que el país creyese en cada uno de estos mecanismos no hayan tenido el mínimo de visión para comprender esa realidad o son realmente imbéciles o son altamente colaboracionistas. El país tiene que terminar de entender eso para poder ir avanzando frente a esas realidades. Por eso siempre ponemos el punto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí y eso va mucho más allá de la estructura política. Hay que abrir mucho hacia el marco comunicacional y académico porque no es posible llegar aquí sin todo este trabajo de la oposición, sin todo este trabajo que ha hecho que el país pierda el norte lógico y por cuidar formas haya perdido su fondo y por ende hemos perdido nuestro país y esa es una realidad que tenemos que asimilar. El enemigo interno de una nación existe. El enemigo interno de Venezuela hace tiempo era gobierno, hace tiempo penetró las estructuras políticas, comunicacionales y académicas del país y hoy ese enemigo interno tiene el control total. Eso es evidente y para poderlo entender simplemente hay que hacer un análisis ideológico de la realidad. Punto ahí. Si la gente no quiere terminar de comprender lo que significa el proceso ideológico, si la gente no termina de entender que hubo una estructura de colaboracionismo que indicó que esto no tenía que ver con socialismo ni tenía ningún tipo de componente ideológico, si para más existe una gran franja, sobre todo de intelectualidad académica profundamente estúpida, inconsciente de la realidad política ideológica global, que creen en el festival de paja socialista y se abrazan a ella, y si no hubiese este increíble mar de pendejos aplaudiendo como focas esas voces, quizá el país pudiese recuperarse. Quizá si los pendejos dejan de aplaudir, quizá si los imbéciles prenden a callar, quizá mañana se puede identificar a los colaboracionistas de manera formal y identificar el gran problema que significa socialismo.